Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Con carácter introductorio, os recuerdo que Europa es la región geográfica del mundo donde más se ha avanzado en la protección de los derechos humanos. Ello se debe, en gran parte, a la creación de una organización regional en 1949 denominada Consejo de Europa. El principal instrumento jurídico, aunque no el único, adoptado por el Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos, es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950. Debo mencionar, por un lado, que el listado de derechos protegidos ha sido complementado por el protocolo adicional y por los protocolos números 4, 6, 7, 12 y 13. Por otro lado, el procedimiento de control previsto en el Convenio Europeo ha sido modificado por los protocolos números 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16. Los destinatarios de los derechos humanos reconocidos por el Convenio son todas las personas que estén bajo la jurisdicción de una parte contratante. Esta disposición abarca, primero, a toda persona, ya sea nacional, extranjero o apátrida, que se encuentre en el territorio de una parte contratante y esté sometido a su jurisdicción. No sería el caso, por ejemplo, del personal diplomático extranjero. Este segundo supuesto sería tanto el caso del personal diplomático nacional acreditado en el extranjero como el de todas las personas que estén a bordo de buques del pabellón, en aeronaves matriculadas, en bases antárticas, etc., de una parte contratante. Respecto del alcance de la obligación de respetar los derechos humanos, cabe señalar, primero, que el Convenio sí contiene derechos subjetivos directamente exigibles por los particulares ante los tribunales de justicia y, segundo, que el Convenio impone una obligación de resultado, ya que las partes contratantes reconocen los derechos y libertades del título primero del Convenio Europeo. Los derechos protegidos por el Convenio son los derechos y libertades previstos en su título 1. Son derechos preferentemente de carácter civil y político, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a un proceso equitativo, la libertad de pensamiento, etc. No obstante, en ocasiones, tienen la doble naturaleza de ser también derechos sociales, como, por ejemplo, la libertad de asociación y de sindicación. El listado de derechos protegidos por el Convenio ha aumentado con los protocolos complementarios. Así, el protocolo adicional introdujo el derecho de propiedad, el derecho a la educación y el derecho a elecciones libres. El protocolo 4 añadió la prohibición de la prisión por deudas, la libertad de circulación, la prohibición de expulsión de nacionales y la de las expulsiones colectivas de extranjeros. El protocolo 6 estableció la abolición de la pena de muerte, salvo en tiempo de guerra. El protocolo 7 aumentó los derechos de carácter procesal al introducir las garantías de los procedimientos en casos de expulsión de extranjeros, el derecho a la doble instancia en materia penal, el derecho a ser indemnizado por error judicial, el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por el mismo delito, etc. El protocolo 12 estableció la prohibición general de no discriminación y, finalmente, el protocolo 13 abolió la pena de muerte en todas las circunstancias. Debo también indicar que el listado de derechos protegidos ha aumentado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debido a una interpretación evolutiva y extensiva de las normas previstas en el convenio y en sus protocolos complementarios, a partir del derecho a la vida, el Tribunal ha consagrado la obligación de investigación efectiva en casos de privación de la vida, incluso por atentado terrorista. A partir de la prohibición de la tortura, el Tribunal ha firmado la obligación de las partes contratantes de no expulsar ni entregar a una persona a un Estado tercero donde pudiera ser torturado. También, desde el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el Tribunal ha consagrado el derecho a la protección del medio ambiente. Incluso, desde el derecho de propiedad, el Tribunal también ha inferido la existencia del derecho humano a recibir pensiones contributivas. Debo igualmente indicar que los derechos humanos protegidos por el convenio no son derechos absolutos. A este respecto, debemos tener en cuenta tres aspectos distintos. En primer lugar, en casos de estado de excepción, es decir, guerra u otro peligro que amenace la vida de la nación, una parte contratante podrá derogar estos derechos. La única excepción son los derechos que constituyen el núcleo duro del convenio, ya que son inderogables el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud y el principio de no hay pena sin ley. En segundo lugar, el convenio no prohíbe las restricciones legales a las actividades políticas de los extranjeros y, finalmente, debemos tener en cuenta que el convenio sí prohíbe el abuso de derecho. El control del cumplimiento del convenio se garantiza con la creación de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal funciona de manera permanente y está compuesto por un juez nacional de cada parte contratante. Los jueces tienen un mandato de nueve años no renovable. En cuanto a la competencia del tribunal, ésta abarca todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio en sus protocolos. Cabe distinguir en la práctica tres clases de competencias. La primera es su competencia contenciosa, en la que existe un demandante contra una parte contratante demandada. Esto comprende dos hipótesis. Primero, las demandas interestatales, es decir, las demandas entre las partes contratantes y, segundo, las demandas individuales presentadas por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación por una de las partes contratantes de los derechos reconocidos en el convenio o en sus protocolos. En segundo lugar, el tribunal tiene competencia consultiva. La previsión original consistía en que el tribunal puede emitir opiniones consultivas a solicitud del comité de ministros acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y de sus protocolos. Estas opiniones consultivas han de estar motivadas debiendo tener en cuenta que todo juez puede formular opiniones separadas. El protocolo número 16 ha ampliado las competencias consultivas del tribunal. Este protocolo permite que los órganos jurisdiccionales de mayor rango de una parte contratante puedan solicitar al tribunal que emita opiniones consultivas sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades reconocidos en el convenio o en sus protocolos. En el derecho español, solo el tribunal supremo y el tribunal constitucional podrían solicitar estas opiniones consultivas. La tercera clase de competencia es lo que se conoce como la competencia de la competencia, ya que en caso de impugnación de la competencia del tribunal, será éste quien decida sobre la misma. Cuando el tribunal actúe en vía contenciosa, siempre deberá realizar un examen previo sobre la admisibilidad de cada demanda. Por un lado, cuando se trate de demandas interestatales, el tribunal declarará inadmisible una demanda si no se refiere a un derecho reconocido en el convenio o en sus protocolos. Por otro lado, en las demandas individuales, el tribunal declarará inadmisible una demanda en cuatro supuestos. Primero, si la demanda no se refiere a un derecho reconocido en el convenio y en sus protocolos. Segundo, si no se han agotado los recursos judiciales internos o si han pasado más de cuatro meses desde la fecha de la decisión interna definitiva. Tercero, si la demanda es anónima o es esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo y no contenga hechos nuevos. En cuarto y último lugar, si la demanda es incompatible con las disposiciones del convenio o de sus protocolos, si es manifiestamente mal fundada o abusiva o si el demandante no ha sufrido un perjuicio importante. Cuando el tribunal actúe en vía consultiva, el tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el comité de ministros es de su competencia. Está también previsto que un colegio de cinco jueces de la gran sala del tribunal se pronuncie sobre la aceptación de la solicitud de opinión consultiva presentada por los órganos jurisdiccionales de mayor rango de cada parte contratante. En el caso de que el tribunal declarase admisible una demanda, existen dos opciones. La primera consiste en que el tribunal puede ponerse a disposición de las partes para conseguir un acuerdo amistoso sobre el asunto, inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal y como lo reconoce en el convenio y sus protocolos. La segunda es iniciar el procedimiento judicial. Debo recordar que en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una sala del tribunal europeo, cualquier parte en el asunto podrá solicitar su remisión ante la gran sala. Sobre el carácter definitivo de las sentencias cabe distinguir dos supuestos. El primero consiste en tener en cuenta que una sentencia de la gran sala siempre será definitiva. En segundo lugar, una sentencia de una sala será definitiva cuando se produzcan una de estas tres hipótesis. Uno, si las partes declaran que no solicitarán la remisión del asunto ante la gran sala. Dos, si no se ha solicitado la remisión del asunto ante la gran sala tres meses después de la fecha de la sentencia. O tres, si el colegio de la gran sala rechaza la solicitud de remisión. Sobre la fuerza obligatoria de las sentencias, debo insistir en que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del tribunal europeo en los litigios en los que sean partes. Respecto de la ejecución de las sentencias en el derecho español, cabe indicar que se puede interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme de un tribunal español cuando se cumplan dos condiciones. Primera condición, cuando el Tribunal europeo haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el convenio y su protocolo y segunda, siempre que la violación por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. Finalmente, y solo para las opiniones consultivas presentadas por los órganos jurisdiccionales de mayor rango de una parte contratante, se prevé específicamente que las opiniones consultivas no serán vinculantes. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.